El prefecto electo de la Suay, Yacu Pérez, participó en una ceremonia ancestral indígena. En medio de rituales, Cañaris dijo que se reencuentra con sus antepasados y anunció que reducir su sueldo a la mitad será su primer decreto como prefecto. William Young siguió de cerca esta posesión. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para Yacu Pérez esta jornada inició muy temprano, antes de las seis de la mañana aquí en la ciudad de Cuenca, en una ceremonia sagrada para posesionarse, simbólicamente como nuevo prefecto de Suay. Nosotros lo acompañamos durante esta actividad y les presentamos el siguiente reportaje. Amanecía en Cuenca, diez grados de temperatura, una ligera lluvia y se alistaba un ritual sagrado para posesionar de forma simbólica a Yacu Pérez Huartambel. Para que él pueda hacer su buena administración. Él, junto a parte de su familia, listo para recibir las energías de esta purificación, como la llaman los Cañaris, una limpieza del alma y la mente para asumir su nuevo cargo. El lugar elegido fue Pumapungo, un sitio valioso por su riqueza arqueológica desde los inicios de la capital Azuaya. El taita lideró la ceremonia, le dio el bastón de mando. Frutos y flores como ofrendas le piden a la madre tierra que acompaña a Pérez en su gestión. También llegó el alcalde electo de Cuenca, Pedro Palacios. Se saludaron y desearon éxito. Yacu Pérez aseguró que esta ceremonia es vital, que su significado es invaluable. Pensábamos que íbamos a recibir los primeros rayitos del sol, recibimos las primeras gotitas de la vida. Nos refresca y esto nos anima mucho para trabajar mucho por la provincia. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted en esta prefectura? Mañana iniciamos con la minga de siembra de plantas, de siembra del agua. Y luego iremos a la consulta popular, para que no haya más amenaza de nuestras fuentes de agua que son sagradas. Y ya tomó su primera decisión al frente del Consejo Provincial. Reducir el sueldo a la mitad, hoy decreté ya, eso fue mi primer decreto. Reducir no va a haber un solo asesor en la prefectura. Eliminar todos los privilegios que tenían los directores departamentales. Una pedagogía de la austeridad. El ritual terminó alrededor de una laguna. Un baño más para purificarse y pedirle consejos a la naturaleza. Y luego vino lo formal. La ceremonia oficial de posesión en el Parque San Blas, junto al edificio de la prefectura de Azuay. Allí autoridades civiles, religiosas, dirigentes de Pachacútic y simpatizantes, le dieron la bienvenida. Yacu Pérez indicó que mañana tendrá algunas actividades dentro de su despacho y otras fuera de la prefectura en su nuevo cargo. Buenas tardes.